Bueno, pues voy a grabar una grabación de cómo funciona esta magia, que está bastante chula. Aquí tienen la dirección mía, aunque la voy a colgar de nuevo, ¿vale? La cosa es bastante sencilla. El amigo informático entra en la web, pone su nombre, ¿vale? Por ejemplo, bueno, voy a poner probando por probar, y su correo, ¿vale? Entonces, esto le da una dirección. Esta dirección la envías por correo o como quieras, por el messenger, por lo que sea. Y se conserva ya. Entonces, el amigo, ¿vale? La pulsa. Dice su nombre, ah, no, repito, lo que sea, ¿vale? Para que le ayude. Probando, por favor, ayúdeme. Le dais a Start. Como mucho se os sale a aceptar, no sé qué, lo aceptáis, porque es la primera vez puede que os haga instalar un plugin y empieza a grabar. Entonces, como veis, aquí tienen la tecla de Stop, te dice el tiempo que lleva, 5 minutos en límite, y el sonido no se está grabando. Puedes minimizar, abrir, enseñar, lo que sea. Lo que os he dicho, no hagáis nada sensible, contraseña, ni decir nada, ni usar teclados virtuales de los que aparecen en pantalla, ni nada de esto. Porque entonces, eso se va a ver. Y aunque puede ser difícil llegar al vídeo, se puede llegar. Una vez que terminéis, le dais a Stop, se empieza a procesar el vídeo. Aquí no podéis cerrar todavía la ventana, ¿eh? Se procesa, se envía. Cuando ya termine todo esto, entonces le ha llegado tu amigo y ya puede cerrar la ventana. De hecho, te lo hice, ¿vale? Pero me parece una herramienta bastante buena. Sigo hablando mientras que se sigue cargando. Así que, bueno, os daré la dirección mía y la podéis probar, podemos jugar con ella, ¿vale? Bueno, corto ya el vídeo que estoy grabando por el otro lado.